Repaso a las eliminatorias sudamericanas, nos metemos en la vida del resto de los partidos. Argentina hizo historia derrotando a Brasil en el Maracaná, pero tenemos que hablar de Paraguay, que perdió su partido en el equipo de Dani Garnero, que reemplazó a la dupla de argentinos, de Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto. Bueno, evidentemente, a pesar de ese estadio repleto en el Defensores del Chaco, se hizo fuerte otro argentino, este que vemos en acción, Néstor Lorenzo, termina siendo penal. Y un conocido absolutamente de todos, tienen esa dupla tremenda. Bueno, Rafa Santos Borré va a estar marcando de penal la victoria de Colombia en tierra guaraní. Terminó siendo 1 a 0. Justamente Colombia viene de derrotar a Brasil. Así que, campañón de los dirigidos por Néstor Lorenzo, que tuvieron además situaciones clarísimas de gol para aumentar y que la victoria sea aún más abultada. En esta vuelta de página y recorrido por las eliminatorias, tenemos que hablar de ellos. De La Celeste, que se hizo fuerte en la bombonera, ganó su partido, sigue con rumbo hacia la clasificación argentina. Argentina manda con el triunfo ante Brasil. Y ahí pegadito está el equipo de Marcelo Bielsa, que ayer hizo muy bien los deberes. Claro, tiene un león como Darwin Núñez, que termina marcando por duplicado en la noche del centenario. Terminó siendo 3 a 0 con absoluta contundencia. Va a estar marcando el primero y el tercero Darwin para el triunfo contundente sobre Bolivia, que no hace pie en la eliminatoria, pero también se encontró con uno de los mejores equipos en cuanto a rendimiento y goles, como lo que dijimos, ¿no? La selección dirigida por el argentino Marcelo Bielsa. Nico de la Cruz, el centro, la habilitación para que Villamil, de esta manera, marque el 2 a 0. Era la celeste la que mandaba en la noche del centenario para quedarse con los 3 puntos decisivos en lo que significó la noche mágica, ¿no? Una vez más, después de haber ganado, como dijimos, en la bombonera, que es una especie de carambola, ¿no? Pero bueno, de alguna manera termina siendo la rúbrica para que en el tercero marque Uruguay en este show que tiene que ver con la eliminatoria sudamericana, la sexta fecha, con varias alternativas, con un Brasil otra vez cayendo, con un Darwin Núñez, una vez más, marcando, siendo grito de gol para la celeste. ¡Vuelta de página! Tenemos mucho más. Ya pasamos por la victoria de Colombia, pasamos por la victoria de Uruguay. Nos metemos en otra victoria, la de Ecuador. Va a terminar siendo 1 a 0 sobre Chile. El gol de Ángel Mena, allí en la altura de Quito, para un triunfo que otra vez lo acomoda con vistas a un equipo que ya participó, ¿no? Y justamente de la última Copa del Mundo, buscando también nueva clasificación. Recordamos, Gustavo Alfaro fue su entrenador en Catar, ya dejó su cargo. Y ahora la situación tiene que ver con este gol marcado por Mena y el 1 a 0 sobre Chile. Yotun, nos vamos a meter en Perú y Venezuela. Perú, empató 1 a 1 con Venezuela, fue 1 a 1 con los goles de Yotun y de Sabarino para Perú y Venezuela, respectivamente, y la tabla que indica que manda Argentina. El equipo todavía de Lionel Scaloni. 15 puntos. Uruguay, allí no más, lo de Marcelo Bielsa. Tienen 13. Colombia, 12. Venezuela, Ecuador, Brasil. Sí, Brasil tiene 7, hasta Paraguay, los que tienen posibilidades concretas de participar de la próxima Copa del Mundo en tres países, en México, Canadá y los Estados Unidos.